Y bueno, estas son las llantas que les quiero enseñar, las Metzeler que compré. Aquí están, este es el dibujo. Aquí está la marca Metzeler. Crucetec, ese es el modelo. Bueno, la verdad es que hacen un cambio muy, muy... Mejoran muchísimo el manejo. Como se siente bastante el cambio a la hora de las curvas y de maniobrar. Esas son las llantas. Y bueno, en general, la verdad es que desde los 10 mil kilómetros no le he cambiado nada a la moto. Tiene los mismos accesorios, como les había dicho. Así es como a mí me gusta. No creo que se le tengan que agregar más. Aquí tenemos una mochilita de Two Brothers. Me traigo todas las cositas para la GoPro y todo eso. Como digo, en general es lo mismo. No le he agregado ningún otro accesorio. Entonces, pues... Conclusiones. Creo que lo positivo se lleva por mucho a lo negativo de esta moto. Sabemos que es una crucero. Sabemos que tiene algunos puntos débiles en cuanto a algunas cositas. Pero como crucero también y por el tipo de motor que tiene, tiene muchas ventajas también. Si quieren, vamos a platicar de lo negativo. Que no es mucho, para más rápido. Punto número uno. Lo negativo. Como les decía, creo que son las llantas con las que viene. Y eso no te das cuenta cuando la manejas o cuando haces la prueba de manejo. O hasta que no se te gastan las llantas y pruebas otras llantas. Sigo insistiendo que eso mejora muchísimo con otro tipo de llantas. Con este... Como son estas Metzeler que tienen este perfil un poco más, digamos, redondeado. Entonces te permiten maniobrar mucho mejor. Pero bueno, ahorita ya no es un punto negativo. Pero lo fue en su momento, ¿no? Antes de los 10.000 kilómetros era un punto más o menos ahí negativo por la parte de la maniobrabilidad. Un poco la inclinación, la moto, como les decía, por el perfil plano de las llantas que tienen las Michelin originales. Las que vienen de agencia. Donde tú estás tratando de doblar y de inclinarte. La misma moto por el perfil te trata de regresar a estar, digamos, derecho, ¿no? Vertical. Entonces con estas llantas se mejora eso un 30-40% más o menos. Se siente mucho más ágil la moto a la hora de doblar. Digo, dentro del mismo, más o menos dentro de lo mismo está otro punto negativo. Que es la parte que, pues siendo crucero, pues claro que no tienes, tienes una distancia del suelo a la moto. Me parece que son como 10 centímetros, no estoy seguro, pero no es mucho. Entonces el grado de inclinación que tiene la moto, pues no es tanto, es poco. Se inclina bien, digo, tomas la curva a cierta velocidad, tú más o menos allá le vas a ir agarrando la onda a la moto. Pero si tomas la curva a una buena velocidad, básicamente no tienes problema. O sea, no siempre vas a estar pegando con el posapiés en el piso. Entonces, digo, entre comillas es una desventaja. Donde sí de verdad no es entre comillas y es real una desventaja, es en los topes. Porque, digo, yo que vivo en la Ciudad de México, o sales a rodar, pasas por pueblitos, topes, mucho tope. Entonces la moto por ser baja, pues la verdad es que la gran mayoría de las veces va a pegar en la parte de abajo. Y eso se aumenta cuando tienes equipaje. Digo, esto no pesa nada, ¿no? Pero cuando ha ido a rodar y tengo una mochila que pesa, no sé, 15 kilos o cosas de esas, le va sumando, le va sumando. Y entonces, pues la moto se baja tantito más. Y es todavía más fácil que le pegues en el marco de la moto en la parte de abajo con la moto. Y eso todavía es mucho más común si traes a un pasajero. Y el pasajero, pues obviamente aumenta mucho más de peso. Y también es mucho más fácil que vayas a pegar en la parte de abajo con un tope o algo así. Lo mismo pasa con, imagínate, el pasajero y aparte equipaje. Pues igual, se incrementa más la parte de los topes. Pero bueno, digo, es algo que en general creo que aprendes a vivir con ello. No tienes tanto problema. Simplemente te acostumbras y más o menos tú vas ahí jugando con eso, ¿no? Otro punto negativo que, digo, no sé si es nada más conmigo o es algo de esta moto, quizás por el peso o algo. El freno trasero. El freno trasero es la segunda vez que se lo cambia. O sea, estas pastillas que le acaban de poner hace como un mes, son el tercer juego de balatas, pues de pastillas de los frenos traseros. Se han gastado muy rápido. La verdad es que mi frenada en la ciudad sí es un poquito más con la parte de atrás, pero pues en la ciudad no voy tan rápido. En la carretera, por ejemplo, para rodar y eso, pues normalmente el que utilizo es más el delantero por la parte del trail braking y la parte de ir frenado en las curvas. Es que el delantero es vital, ¿no? El de atrás todavía aguanta. Me tocó una rodada donde se me acabó la última pastilla y me di cuenta que ya no tenía frenos tan rápido. Entonces, pues me vine desde Guadalajara a la Ciudad de México frenando con motor y con el freno delantero. Es más importante el delantero. Sin embargo, pues eso no sé si sea nada más conmigo, mis hábitos de frenado, no sé. Pero, o quizás por el peso, la llanta de atrás, el peso de la moto, etcétera, no lo sé. Pero sí, sí, pues me he gastado el freno de atrás en 20.000, casi 20.000 kilómetros, pues ya dos completitos, ¿no? Dos pastillas, digamos, dos huevos de pastillas completos. Este es el tercero que se lo acaban de poner. Creo que esos serían los, los, ah, otra cosa también. Las llantas. Las llantas como tal, digo, estas maniobrables y todo, muy buenas. Pero, como son gruesas, tienen el perfil muy delgado. Me parece que eso también se los había dicho en la review de los 10.000. Ese sigue siendo un, pues no un problema, pero sigue siendo algo de lo que tienes que tener mucho cuidado. Especialmente si te llevas un bache, porque si te llevas un bache, le vas a llegar al rin y lo puedes doblar. Ya me pasó. Entonces, pues sí, está, es complicado, ¿no? Y más en la Ciudad de México o en las calles de México en general, creo, tenemos muchos baches, muchos huecos. Entonces, si vienes un poco distraído o si está lloviendo, peor aún, y no lo ves, pues sí te lo puedes llevar y te puede joder ahí el rin, porque, por el perfil que tienen de las llantas de alzé tan delgadas. Y bueno, el último punto negativo que creo que tiene esta moto, y me parece que, híjole, no se nota, no se ve a simple vista, pero es muy delicada, muy, muy delicada. Yo cuando la vi, jamás me imaginé que fuera tan delicada. O sea, ves una moto pesada, tosca, que parece un toro. O sea, la llanta de atrás, toda gruesa, la de adelante igual, toda gruesa. O sea, ves el manillar, y el manillar es de una pulgada a un cuarto, es un manillar grueso. O sea, es una moto, digamos, pesada, gruesa, que pensaría yo que pudiera ser un poco más robusta y eso, pero la verdad es que no. En mi experiencia con esta moto, en una ocasión parada en el pasto, no la dejé bien, no le dejé bien la pata, se cayó en el pasto, ni siquiera en movimiento. Les digo, así como está ahorita, simplemente, pum, se fue de lado. Híjole, fue un problemón, porque se le rompieron muchas cosas. El manillar se dobló, o sea, para doblar un manillar de este calibre, de este grueso, se dobló el manillar, se enchuecó, solo por haberse caído en el pasto. Se dobló el manillar, le llegó el manillar al tanque, al doblarse, o sea, normalmente no llega, pero como el manillar se dobló, pues sí le alcanzó a llegar al tanque y le hizo una bolladura. No solo eso, sino que también la suspensión se desajustó al haberse caído. O sea, algo que yo no me imaginé. O sea, cuando se cayó, la levantamos, me ayudaron a levantarla. El manillar, pensamos que solo se había movido de posición, lo medio acomodamos otra vez y ya, seguimos rodando. Sin embargo, pues al llegar al destino me daba cuenta que la llanta la estaba gastando más de un lado, ¿no? Era que la suspensión se había desajustado, tenía el golpe de aquí del tanque, tenía el manillar todo chueco. Entonces, híjole, fue cuando me sacaron la cuenta de lo que costaba reparar eso, me costaba mejor pagar el deducible del seguro, o sea, como si pagara yo un tercio de la reparación, el haber pagado un deducible del seguro, en lugar de agarrar y hacer todas las reparaciones. Eso sí me hizo darme cuenta que es una moto muy delicada. O sea, igual, como les decía lo de las llantas, me llevé un bache ahí en la Ciudad de México, no lo vi, no me di cuenta, iba atrás de un coche, no lo vi, salió el bache de golpe, me lo llevé de lleno. Se le dobló tantito el rin, o sea, tuve que cambiar el rin también. Repararlo no, porque son rines muy, o sea, no, no me garantizaban, entonces mejor cambiamos también el rin. Entonces, pues sí es una moto muy, muy delicada, y que si no tienes mucho cuidado con ese tipo de cosas, pues sí te puede costar muy caro, algunos errores muy, muy caros. Entonces, creo que ese sería como el punto negativo de peso, digamos. Todos los demás son cosas con las que puedes vivir. Incluso este también, o sea, puedes vivir con que sea una moto delicada y con mucho cuidado, pero si en algún momento, por lo que sea, no, 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 algo sucede, híjole, lo más seguro es que te va a costar muy caro, a menos que tengas mucha suerte, o es que yo tuve muy mala suerte. Pero bueno, ese sería como lo negativo. Pero bueno, pasemos a lo positivo, que lo positivo es más todavía que lo negativo. Lo positivo, ya se los dije, el diseño, para mí eso es número uno. El diseño, véanla, es toda negra, este diseño tosco, súper rudo, eso a mí me ganó, y me sigue todavía encantando. Como les decía, la gente en la calle te queda viendo con la moto, las estaciones y todo el mundo, la gente te chulea la moto, oye, qué padre, que no sé qué, hay gente que de repente hasta se quiere tomar fotos con ella. Y aparte porque es una edición especial, o sea, es una moto que, al menos yo en la Ciudad de México no he visto ni una sola. Sé que hay algunas, seguro sí, pero yo no me he topado con ninguna. Entonces, son muy raras de ver, ¿no? Entonces sí es una edición y es una moto que sí llama la atención un poco. Entonces, bueno, esa sería la primera para mí, el diseño, ¿no? Que es lo que más me gustó, todo negra, que a mí no me gusta el cromo ni los colores en las motos. En general, ni en mi coche ni nada, pero todas las motos que he tenido son negras. Entonces, esto es lo que a mí más me gusta de la moto. Pero bueno, el desempeño también es muy bueno. Corre, corre muchísimo. La moto, la verdad es que el motor es muy confiable. Hasta la fecha no me ha dado ni una falla. Digo, lleva casi 21.000 kilómetros. Lleva uno, dos, tres servicios. El primero del asentamiento y después el primer servicio de los 8.000. Y luego el de los 16. Y la verdad es que no ha tenido nada, cero problemas. Solo eso de que se me cayó, pues, pero no, eso fue, digamos, puramente por un error, digamos. No fue un mal funcionamiento de la máquina como tal. Entonces, la verdad es que yo sigo recomendando esta moto a pesar de sus pros y sus contras. Todas las motos tienen pros y contras, dependiendo para que la vayas a querer utilizar. No es una moto doble propósito, no la puedes meter en todos lados. Aquí donde estoy, bueno, pues, está plano, pero no es como lo ideal para traer a esta moto, ¿no? Solo me paré aquí para ver otra vez este, que es el mismo lugar donde hice la review de los 10.000 kilómetros, ¿no? Y me gusta mucho esta vista de por aquí. Entonces, la verdad es que yo la sigo recomendando. La estabilidad en la carretera es buenísima. Ahora con las llantas, híjole, ya es muy, mucho mejor para ir en carretera y curvear, en montaña y para disfrutar del paisaje. Ahora se ha vuelto mucho más disfrutable el paisaje. Ahora que la moto se siente mucho más ligera al maniobrar con las nuevas llantas. Entonces, estabilidad, la suspensión también muy buena. Aquí tiene la perilla cuando quieres, nada más. No tienes que quitar nada, ni una herramienta, ni absolutamente nada. Tu mano, pap, 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 aflojas o aprietas, dependiendo si tienes más peso o solamente vas tú solo. Y listo, o sea, es una chulada. O sea, ¿qué más? El sonido del escape también, o sea, no es exageradamente fuerte, pero es bastante fuerte como para que te escuchen. Que también eso creo que es algo de seguridad también por ahí. Con este fading, pues, o sea, vas manejando y el viento ya no se siente tan fuerte. Entonces, puedes manejar mucho tiempo. Creo que la mayor parte de lo que les dije fue en los 10.000 kilómetros. Ahorita nada más estoy como reforzando todo eso. Solo el cambio de llanta fue algo positivo. El problema que tuve de la moto fue algo negativo. Pero en general creo que los pros son mucho más que los contras. Entonces, sigo recomiendo muchísimo esta moto. La verdad es que si tienen la oportunidad de, pues digo, esta versión quizá no, pero una Fatboy, como tal una Fatboy, versión normal, digamos. Es una muy buena moto. Si te gusta el cromo y eso, la verdad es que es una muy buena moto. Se desempeña muy, muy bien. Se los recomiendo. Si se quedaron hasta el final de este video, gracias. Déjenme sus comentarios. Espero que les haya ayudado en algo, tal vez. O al menos como para entretenerse unos minutos. Y si están pensando en comprar una Fatboy o si la están considerando entre sus opciones, yo se las recomiendo. Al menos de la 2018 para adelante, que es esta versión de la Softtail, se las recomiendo. Esta es 2020, pero digo, es lo mismo prácticamente. Entonces, yo sí se las recomiendo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.